es sabido que el cielo no hace nada sin avisar a los hombres y en general lo hace repitiendo el mismo mensaje una y otra vez en una redundancia que busca llegar a la mayor cantidad de gente posible pero también utiliza videntes adicionales dentro de una misma aparición para reforzar la y apoyarla y esto ha pasado meiugorie con un séptimo vidente agregado a los seis videntes que conocemos actualmente quien jugó un papel central para proteger a los niños de la persecución del régimen comunista para darle credibilidad inicial a estas apariciones y luego para acercarlos al vaticano en este vídeo te contaremos la historia de este séptimo vidente según el relato de matilde fierro que ha escrito un libro llamado la virgen reina meiugorie y dedicó un capítulo a este hecho misterioso el 25 de junio de 1981 la virgen maría se apareció en un monte a seis adolescentes de entre 10 a 17 años en meiugorie una aldea croata que estaba en poder de los comunistas y hoy está ubicada en bosnia arsegovina les dijo que era la reina de la paz les pidió que practicaran la oración el rezo del rosario el ayuno la eucaristía frecuente la confesión la lectura de la biblia y estas apariciones varianas no se han interrumpido y ya van a cumplir 40 años en ese momento en junio de 1981 el párroco del lugar el carismático franciscano y oso sopco estaba predicando retiros espirituales en otro sitio y para colmo entre el 24 y el 29 de junio una tormenta dejó sin líneas telefónicas a la región así que el sacerdote ignoraba que la virgen se aparecía en su parroquia cuando se lo contaron no pudo creerlo y pensó que los comunistas habían fabricado una historia para perjudicar a la iglesia católica local y mientras tanto los comunistas perseguían a los niños por los montes y no tenían ningún respaldo y para sorpresa de los seis videntes cuando el padre y oso sopco llegó no les creyó y comenzó a robarlos duramente tanto que los chicos decían que le tenían más miedo al padre y oso que a los comunistas que los hostigaban pero un día los seis bajaban corriendo del monte de las apariciones con los milicianos pisándole los talones y entraron a la parroquia la carrera y asustados en ese momento el padre y oso que entonces tenía unos 40 años de edad escuchó una voz clara que le decía sal y protege a los niños obedeció inmediatamente abrió la rectoría y los encerró en un cuarto que no se usaba para resguardarlos y los comunistas pasaron de largo ese mismo día comenzaron las apariciones de nuestra madre en la casa parroquial y los pobladores dejaron de ir a las colinas y volvieron a la iglesia a retomar la misa y rezar todos juntos el padre y oso fue detenido el 17 de agosto de ese mismo año por el régimen comunista acusado de conspiración y aquí vienen los hechos de por qué comenzaron a llamarlo el séptimo vidente se sabe que en la cárcel lo visitaba y lo consolaba la mismísima virgen y además la virgen les comunicaba mensajes a los niños de parte del párroco que debía pasar tres años de reclusión por lo menos pero el sábado 22 de agosto la reina de la paz los tranquilizó a los niños y les dijo el padre joso no tiene nada que temer todo esto pasará pero el encierro continuaba y el 12 de octubre la virgen les tramitió el padre y oso les manda saludos y el 18 de octubre la virgen pidió a los pacientes que ayunaran a pan y agua y les mostró al padre y oso en prisión quien les pidió que no tuvieran miedo por él que estaba bien y en otra aparición la virgen les aseguró él es un santo en la primavera de 1983 y oso sopco recobró su libertad logró abandonar la prisión luego de 18 meses debido a la intercesión de figuras internacionales entre ellas la madre teresa de calcuta de quien él conserva dos grandes retratos autografiados por la santa pero el padre y oso sería párroco de međugorje por poco tiempo más lo trasladaron a la iglesia de san elías en la localidad de tigialina a 45 minutos de su antigua parroquia y allí luego de enormes vicisitudes logró instalar la imagen de la virgen llevada de italia y que hoy le da el rostro más difundido a la reina de la paz de međugorje esta imagen ha sido visitada por lo menos por unos 50 millones de peregrinos y oso en especial fue el director espiritual de vica una de las seis videntes de međugorje quien tiene la misión dada por la virgen de rezar por los enfermos y que es conocida por su inalterable sonrisa durante la guerra que azotó a los balcanes entre 1991 y 1995 el padre y oso recogió a 4500 huérfanos y formó una asociación con padrinos internacionales para los niños y luego hizo una enorme construcción para cobijarlos que todavía sigue funcionando como albergue para algunos de ellos el padre y oso estuvo en sudamérica a fines del año 2000 y en su estadía en argentina frecuentó asiduamente al entonces a su obispo de buenos aires jorge bergoglio hoy francisco pasábamos mucho tiempo juntos y charlábamos de todo en buenos aires comentó el padre y oso al periódico dalmacia libre y según su relato bergoglio mostraba mucho interés rezábamos juntos y finalmente me pidió la bendición y según contó sopco el alzobispo bergoglio se puso de rodillas en un acto de humildad y recibió la bendición del franciscano pero en 2009 el padre y oso sufrió avatares en la iglesia de croacia y enterado bergoglio quien ya era cardenal primado de la argentina rezó por él y se lo hizo saber a través de la laica silvina meave por lo tanto como podemos ver francisco conoce bien los hechos de međugorje de primera mano y por medio del llamado séptimo vidente de acuerdo a lo que cuenta el propio padre y oso por eso no es de extrañar que francisco haya mandado a monseñor henry hosser como enviado pastoral del vaticano a međugorje donde ahora reside reforzado incluso por el consenso en la comisión ruini que fue la encargada de investigar las apariciones de međugorje de que las apariciones de los primeros diez días fueron un hecho sobrenatural el veedor papal quedó subyugado por las conversiones y manifestaciones de fe que se suceden en esta tierra y comenzó a estructurar la ampliación del santuario y en noviembre del 2018 el enviado papal afirmó que todas las indicaciones me llevan a decir que las apariciones serán reconocidas y el 12 de mayo de 2019 considerando el notable flujo de personas que acudían a međugorje y los abundantes frutos de gracia que se suceden el vaticano anunció que se permite a los sacerdotes y a las parroquias de todo el mundo organizar peregrinaciones a esta antigua aldea queda claro entonces que la misión que tuvo el padre Ioso en estas apariciones fue muy importante protegió a los niños de las persecuciones comunistas les dio un lugar seguro para recibir los mensajes reforzó la vinculación de la iglesia católica con estas apariciones y más tarde influyó en francisco para la apertura del vaticano hacia međugorje además de recibir mensajes de la virgen y recibir sus visitas en prisión y no es de extrañar que lo siga haciendo todavía en la isla de vadija en croacia en el monasterio donde reside donde recibe peregrinos a los que predica su intenso amor por el evangelio jesús y la reina de la paz este padre es muy considerado sobre todo por los que siguen los acontecimientos de međugorje y es un defensor de la familia del matrimonio dice a menudo siempre vence el amor pero también aclara que el amor siempre ha sido frágil y que hay que protegerlo y clama para que no se apague la oración en las familias porque si no viene la oscuridad y como una preparación para los últimos tiempos Ioso Sopko asegura que los católicos debemos actuar como testigos de la fe y eso implica para él inclusive llegar al martirio bueno hasta aquí lo que te queríamos contar sobre este desconocido séptimo vidente de međugorje que jugó un papel fundamental para darle continuidad y credibilidad a las apariciones y me gustaría preguntarte qué impresión tienes de cada uno de los videntes de međugorje cuáles te dan la sensación de más confianza y cuáles de menos confianza el texto de este vídeo lo puedes encontrar por un link que te dejo en la descripción de este vídeo en youtube y si te gustó este vídeo suscríbete a nuestro canal de youtube haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos y te recomiendo además mirar estos vídeos que aparecen en pantalla porque encontrarás información adicional sobre las apariciones de međugorje